hola y bienvenidos una vez más al motociclista hoy les traigo un vídeo sobre un producto que en mi opinión es necesario para todo motociclista que esté allá afuera y antes de continuar quería recordarles que por favor se suscriban al canal porque de esa forma me ayuda al desarrollo del canal y también por favor denle like denle like y si pueden dejar su comentario cualquier pregunta que deseen yo le estaría ayudando con todo gusto entonces este producto como pueden ver es un producto sencillo pero en mi opinión les decía es es esencial y es nada más y nada menos que un adaptador de esa es un adaptador s ae que se conecta a través de este cable a los polos de tu batería y de esa forma puedes cargar dispositivos este en específico tiene un botón de encendido o un switch de encendido y apagado como pueden ver es enciende y se apaga este tiene dos puertos que uno esté de 12 voltios y el otro desde 5 puntos este dice 5.2 pocos entonces es esencial para si no no simplemente para tu teléfono imagínate que tú ten en un sitio donde no tengas la suficientemente carga y necesitas tu teléfono para salir ya sea el gps o lo que sea que necesites o comunicarte y se te esté descargando con esto y este adaptador que va como les dije a los polos de tu batería puedes recargar tu teléfono y hacer cualquier cosa que necesites con él no pero no tan sólo eso a los que por ejemplo grabamos en nuestro casco para ya sea para mantener seguros para producir contenido para ustedes para youtube o lo que sea también podemos cargar las baterías de nuestras gopros yo creo que es un producto que te que te ayudaría de que ayuda te da mucha 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 ayuda entonces este en particular es de la marca dice aquí line y feste yo no me fijé mucho en la marca más yo más bien me fijo en la cantidad de compras que tiene y la cantidad de o el review que tiene la cantidad de de buenos comentarios que tiene el producto antes de comprarlo la marca menos que ya sea una marca muy muy reconocida yo me dio un poco por la marca pero mayormente me dio más por la cantidad de compras y la cantidad de buenos reviews que tenga en este caso éste tenía muy buenos reviews y por eso lo compré ya he conectado mi móvil desde los polos de mi batería y funciona lo que sí tienen que mantenerse pendientes que no lo lo hagan todo el tiempo cuando el celo cuando la moto esté apagada porque te descargaría a la batería entonces para esos casos en los que se descarga la batería y no y no te prende hay otro producto que voy a estar haciendo un review de él mismo ya lo tengo aquí en la casa pero no a uno no lo he concretado y cuando lo haga si quieres ver cuál producto es por favor suscríbete como te comenté y deja un like y como les dije cualquier comentario es bienvenido a otra cosa el precio no es nada nada caro al contrario creo que para lo que para las para los beneficios que te da es un producto relativamente barato pero es barato también porque es sencillo pero aquí lo tienen por cierto voy a dejar todo en la descripción para que puedan lo quieren comprar yo compré este a través de la de amazon pero voy a tratar de indagar y voy a tratar de encontrar el link de la página directamente a ver si existe si existe lo pueden pueden comprar este o pueden comprar cualquier otro mientras sea un adaptador s ae que es el que mayormente se usa para motos y si no tienen un adaptador de este yo que va de la batería a es simplemente un cable s ae no es un adaptador es un cable s ae que se conecta como ven aquí a los polos de tu batería positivo y negativo y luego viene aquí que donde que es donde se conecta el conector y por ende luego se conecta a aquí aquí detrás se conecta el usb y el usb se conecta al dispositivo que que desees o que necesites cargar pero esa es la manera en que trabaja muy simple pero muy muy necesario así que gracias por el ver el vídeo espero que le haya gustado que haya sido informativo y pasen buenas manténgase seguros